Bueno, muchas gracias a los que se han quedado con atención. La verdad que hemos tenido un enorme privilegio de escuchar a los verdaderos protagonistas de toda esta historia, de un tema que atraviesa la Argentina, como es el régimen de coparticipación federal. A raíz de todas las presentaciones, un poco como reflexión final, pensaba en la importancia institucional que está teniendo la Corte Suprema en todo este tema. Y la Corte el 19 de marzo de este año se pronunció en Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo contra la Provincia del Chaco, pensando un poquito a lo que decía Luciano. Hay verdaderos héroes en todo esto, como esta cooperativa farmacéutica. tuvo que recorrer la primera instancia en la provincia de Chaco, la Cámara de Operaciones, el Superior Tribunal de Justicia de Chaco, interponer recursos extraordinarios, llegar en queja a la Corte Suprema para que la Corte ejerciera el poder que la Constitución le da para ponerle un límite a las provincias, en este caso a la provincia de Chaco, que había decidido tergiversar una definición, y esto es importante también tenerlo en cuenta, el régimen de coparticipación federal le pone las características esenciales a los impuestos locales, como es el impuesto sobre los ingresos brutos. Esto es fundamental entenderlo, se necesita de lucro en la actividad que desarrolla el sujeto para que ese sujeto sea incidido por el impuesto sobre los ingresos brutos. Sin embargo, provincias como Chaco decidió quitarle el elemento de lucro, arrasando con lo que el propio régimen, la Ley 23.548, había establecido. Más aún, el consenso fiscal de 2021 también había eliminado el requisito de lucro. Vale decir que estamos por encima de las leyes locales, de los consensos incluso entre las provincias y la ciudad autónoma. Yo recordaba, y quiero mencionar un segundito, a Enrique Bulidgoñi, que ha sido gran amigo de la casa, el especialista que hemos tenido por lo menos en el siglo XX y recientemente fallecido, él decía, la ley de coparticipación es una norma de jerarquía innegablemente superior y prevalente. Bueno, esta fortaleza normativa creo que tenemos el deber todos nosotros, tanto ciudadanos como por cierto legisladores, de cuidarla. Hay mucho trabajo en los gobernantes, en ustedes. Ricardo, ha sido la verdad un lujo escucharte y una tranquilidad también y a todos. Ahora, ese respeto por el régimen nos lleva a que se defienda también lo que decía Antonio Hernández, la institucionalidad, la educación cívica. Me quedé con ese concepto que también, la verdad, que me parece muy valioso. La certidumbre, la seguridad jurídica, el respeto a la legalidad, del que hablaba Ricardo. Es la única manera de lograr un país más equitativo y próspero. Creo que todos coincidimos en que ya es hora. Ya es hora. Muchas gracias.